bueno estamos en cuenta real vamos a estar viendo de pasos subo o no el video lo subo por más que no haga operaciones pero igual de paso explico cosas en el proceso en cuenta real a un minuto porque no me deja a tiempo la hora es 15 y 9 minutos el 7 del 2 de 2004 vamos a estar buscando operaciones en otc porque no hay y ahí no más si es que aparece si no aparece ninguna bueno si no más será estamos a un minuto vamos a ver qué hay por el momento no hay nada no hay nada y si no hay nada no forcen las operaciones eso estoy yo está queriendo hacer forzar operaciones pues el vídeo pero tampoco sirve si no voy a perder la operación por creación vídeo como ven esta fue bastante buena tocó rebotó tocó rebotó está ahí arriba echa un vistazo a m5 voy a siempre la miro a veces cinco minutos pero a cinco minutos me está indicando la tendencia alcista enorme y esto fue como una consolidación no más intentó romper igual se tiene que tocar el precio más o menos acá abajo tiene que buscar este el toque acá abajo si no te va a quedar un desfase en la en la vela así que o lo toca ahora o lo toco más tarde pero de que lo tocan esta vela lo toca acá no no perdón me estoy confundiendo así si va a ser una tendencia alcista como ven acá hay una tendencia bajista tocó rebotó estoy por arriesgarme a una tendencia alcista pero tengo mis dudas tengo un lugar voy a hacer repaso de vuelta a ver acá no hay nada bueno acá tampoco y acá tampoco bueno ya se fue la operación acá tampoco es bastante complicado encontrar operación subió rebotó subió rebotó interesante pero me está dejando mucho mucho mecha acá no me gusta porque ya viene con muchas mechas a mí definitivamente parece que no hay nada en este mercado y este está en una tendencia muy lateral ahí mirá vos m5 me está dando una buena intención así bajista me están me está confirmando si si veremos que haga un retroceso un poquito más atrás y operamos a la baja 100% seguro de la baja no pero me está en un me está en un rango y bueno si no lo hace no lo hace si no lo hace pierde la operación pero bueno efectivamente no está por hacer la operación le muestro como yo opero en real porque en demo es distinto y en demo es agarrada hace operaciones y ya está acá como ven acá tampoco se cumple el patrón acá tampoco se estaba cumpliendo el patrón y a veces no no se cumplen los patrones pero lo puedes hacer veremos un segundito viene una tendencia muy fuerte al cista esta vela no me confirmó nada y no voy a hacer tendencia bajita porque si no me va a absorber la operación bueno definitivamente parece que no hay nada acá miren miren que feo mercado cuando uno quiere hacer operaciones reales en los mercados están tan feo que ni te da gana de entrar si hubiese entrado acá capaz que si hubiese sido una operación buena en esta hubiese sido una operación mala bueno 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 un intento más y no jodemos más definitivamente parece que no es el momento de operar ah mira voz esta si me dio esperemos un segundito vamos a confirmar a m5 m5 no 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 hay nada que confirmar m5 está diciendo otra cosa ah esta si me está diciendo bien m5 perfecto voy a operar a la baja me uno porque si no me dice que está operando ahí esta ah tengo retraso porque le hice un clic y nunca me apareció la operación mmm bueno o le re no si yo le puse la baja que carajo parado que raro bueno no estoy extraño porque dice que baja la baja y no me la tomo la operación O será que le reclique No quiero hacer otra operación Porque si no a veces Miércoles ya se fue Ya la operativa Acá hizo un falso cruce Otro falso cruce Ahí está Veamos un retroceso Un poquito Un poquito más abajo Ah no, parece que le reno Ahí porque no hizo El disparo A ver Ahí está Otra entrada acá abajo Me va a venir Dije que no iba a ser Ah sí, cierto Dije que iba a ser Dos operativas Pero bueno No, tres operativas Era lo que iba a hacer Le re disparo allá abajo Pero bueno Ya está Y si sale positiva Esta Qué lástima Porque la otra también Hubiese sido positiva Nada más que Fue tan rápido El movimiento del Mao Que no sé a dónde Mierda Aprete por acá abajo Pero bueno Una operación Nomás voy a hacer Mejor gano Antes de perder Así que Hubiese hecho Más operativa Y salía con Un profi bastante alto Pero Sigamos observando M5 ¿Qué hace? No M5 está en una tendencia Alcista No No vamos a arriesgar Ni pedo Está loco Bueno Yo Me opero así Generalmente En Todas las Estrategias Que estuve mostrando Generalmente Las uso Algunos A veces me salto Algunas operaciones Pero es por La confianza Y por lo que veo En la vela Después Cuando ustedes La practiquen Tantas veces Que ya Ya van a saber Porque A veces no se cumple Tal cual Pero se cumple Otros patrones Que ustedes van viendo Ya tantas veces Que practican eso Ven Otros patrones Y se aprenden A manejar En Distintas Temporalidades En Un minuto O en 5 En este caso Y Van mejorando Todo va Mejorando con la práctica Como ven acá Miren Este Este patrón Es un patrón Bastante interesante Que te está diciendo Que ya no tiene Más fuerza Alcista Perdón Tenés un punto Dos puntos Acá tenés una colita Otra colita Otra colita Y bueno Pero es a 5 minutos Observemos Que a un minuto Está hablando Otra cosa El mercado Está diciendo Otra cosa Pero bueno Miren Está en un rango A 5 minutos A un minuto Perdón Sube Sube Baja Sube Baja Sube Baja Y bueno Es así Por eso Ustedes con el tiempo Lo van encontrando Y No se vuelan locos Si depositan 10 dólares O 100 O 5 5 te deja Depositar Quotex Por Binance Pay Obviamente Que si depositan 100 No se van a conformar Con un dólar Van a querer Más o menos Por lo mínimo 10 dólares O 8 O 7 O 5 Pero yo Si depositan 100 Y con que hagan 5 o 6 dólares Tranquilo De comienzo Está perfecto Porque De comienzo Si son principiantes Después van Mejorando Con el tiempo Por lo mínimo Un año Mantengan Haciendo operaciones A un dólar Y si quieren Arriesgar A 2 dólares Bueno Pongan a 2 dólares Pero Manténganse Porque igual A veces Ustedes saben Que un patrón Está muy 100% seguro Le pueden hacer Un disparo No se De 7 dólares O de 5 Pero Eso ya va Con el tiempo Que van Con la seguridad Que van teniendo Ustedes mismos En su En la estrategia Y en su En su En su forma De hacer el trading Porque cada cual Tiene su forma De hacer el trading Y lo hace Con el tiempo Lo hace muy bien Y va mejorando Así que Eso sería Todo Por el momento Yo no voy a hacer Más operaciones Hasta mañana O pasado mañana Al menos que encuentre Una ya Pero hoy me pasé Buscando operaciones Y no pasó nada Y encima encontré Una M5 Que fue muy arriesgada Que fue esta operación Pero bueno Como ven No hay nada Ni en M5 Ni en M1 Este Este era Este era una operación Para cometer Para cometer El El capital Porque si o si Tienen que comer Para pagar a alguien Yo le había dicho ¿No? Eso Así que Usted tranquilo O este también Viene una tendencia Muy fuerte Bajita Acá Acá Este si fue Una buena recuperación Pero acá ya hizo Un punto falso Otro punto falso Otro punto falso Pero el más considerado Falso Fue este Que tiene Miren Como ven Tiene un doji Pero como fue A 5 minutos Fue a 1 minuto Y hubiese sido Bien rentable Bueno Eso sería Todo Por el momento Esto está Haciendo una tendencia Alcista Bastante buena Pero vamos a ver Que está diciendo Un minuto Y bueno No me dice nada Y no me dice nada Bueno Eso sería todo Entonces Porque ya no aparece Más operativa Así que nos vemos Y nos vemos En el próximo video No me dice nada Gracias.